Es el mundo de luna, luna, luna. Es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen? ¿O qué duendes yo veré? Algo traspoderando tendrá semillas de esta piña. Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna, luna, luna. El mundo de luna. Tierra de abono. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa. Y te gustará mucho. Listo, llegamos. ¡Qué bonito! ¡Me encantan las manzanas! ¡Ah, ya lo sabíamos! Toma, para ti. Ahora vamos a llevarle unas manzanas a mi mamá. Ella hará una receta muy especial para ustedes. ¿Pastel de manzana? ¿Panzana del amor? Mucho mejor. Ya van a ver. ¡No puedo alcanzar! ¡Bien! ¡Vaya, cuántas manzanas! Muy bien. Iré rápido a llevarle las manzanas a mi mamá. Y luego podemos ir al lago. Muy bien. Te esperaremos aquí. Fantástico. Pueden darme los restos de las manzanas y yo las llevo a la compostera que está cerca de casa. Son muy buenas para las plantas. ¿Una compostera? Sí, juntamos los restos y después los ponemos en la compostera. Es por eso que nuestros manzanos son tan fuertes y están llenos de frutas. Los restos hacen que las plantas se vuelvan grandes y fuertes. ¿Cómo? ¿Qué es una compostera? ¿Qué estará pasando aquí? Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro Es la sandía Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir ¿Qué quiso decir Greta? Ella dijo que a las plantas les gusta comer restos de comida. ¿Tú crees? ¿Los restos de comida vuelven grandes y fuertes a los arboñes? Chicos, es hora del experimento Vamos a alimentar a las plantas ¡Eh! Deben estar hambrientas Primero, necesitamos restos de comida Voy a buscar una batalla Y yo voy a buscar una pera ¡Listo! ¡Perfecto! ¿Pero cómo comerán los árboles? Toma árbol, es para ti Una manzana muy bonita Tal como te gusta ¿Y dónde está su boca? Los árboles no tienen boca Creo que usan sus raíces Entonces vamos a dejar todo aquí En el suelo y luego veremos qué pasa ¡Buena idea! Creo que deberían estar más cerca de las raíces ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tan-nan! Muy bien, Claudio Ahora vamos a esperar para ver qué sucede Tal vez no les guste de esa manera Creo que Greta hace algo con los restos de comida Antes de dejarlos ahí para los árboles Entonces vamos a investigar Tengo una mejor idea Imaginemos que somos manzanas Arriba de un árbol bien grande ¡Mmm, manzanas! Somos manzanas Ahora vamos a investigar ¿Sí? ¿Pero cómo lo haremos? ¿Habrá alguien que pueda ayudarnos? No lo sé Pero vamos a pedir ayuda ¡Hola! ¿Me escuchan? ¿Hay alguien ahí? Bueno, hola, manzanitas ¿Quién habló? ¿Quién dijo eso? ¡Soy yo, el árbol! ¡Hola! Bueno, estábamos buscando a alguien que nos ayude a encontrar un árbol ¡Muy bien! ¡Abono! ¿Quién? ¿Abono? ¡De compostaje! Señor árbol, ¿usted creció? Con el abono yo siempre me siento grande y muy fuerte Vamos a bajar y mirar más de cerca ¿Quién? ¿Esto es abono? Pero, ¿dónde están los restos de manzana y de toda esa comida? Muy curioso Parece tierra, pero más oscura Pero Greta dijo que usaba restos de comida en la compostera Entonces, vamos a mirar la compostera ¡Eh! ¡Miren! ¡Vaya, cuántas cosas! ¡Oigan! ¡Niños! ¡Miren esto! ¡Es la tierra oscura que le gusta al señor árbol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ese es el abono! ¡Eh! ¡Jejejeje! ¡Creo que los restos se convierten en abono! ¡Pero cómo! ¡Hola! ¡Eso sucede! ¡Gracias a mí! ¿Sólo a ti? ¿Una lombriz hace que todo esto se convierta en abono? Bueno, mis amigos y yo Pero toma algo de tiempo ¿Tus amigos? ¡Luna lombriz hace que todo esto se convierta en abono! ¡Luna lombriz hace que todo esto se convierta en abono! ¡Guau! ¡Upa pa, upa pa, upa pa, upa pa, pa! ¡Un postaje es un proceso! ¡Upa pa, upa pa, upa pa, pa! ¡Un postaje es un éxito! ¿Qué haces cuando sobra comida? Tú no lo notas, pero quedan muchas cosas aún No botes nada al basurero Porque nosotros lo podemos comer primero Y la tierra mejora ¡El compostaje comienza ahora! ¡Upa pa, upa pa, upa pa, upa pa, pa! ¡Un postaje es un éxito! Bacterias y lombrices vienen Hongos e insectos también Será un festejo, una bella comilona El tiempo va pasando y la comida se convierte en minerales ¡Upa pa, upa pa, upa pa, upa pa, pa! ¡Un postaje es un proceso! ¡Upa pa, upa pa, upa pa, upa pa, pa! ¡Un postaje es un éxito! ¡Increíble! ¡Entonces las lombrices, mosquitos y bacterias Hacen el compostaje! ¡Es una especie de reciclaje! ¡Pero de comida! ¡Eso mismo! ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¡Luna! ¡Júpiter! ¡Greta ya volvió! ¡Vamos, chicos! ¡Hola! ¡Oye, me asustaron! ¿Dónde estaban? En una investigación científica ¿Qué? Para descubrir qué es el compostaje ¿Y lo descubrieron? ¡Sí! Y tenemos un show especial para presentarte ¿Verdad? ¡Sí! ¡Y será muy fantástico! ¡Oh, qué fantástico! ¡Quiero verlos! Muy bien Vamos a llamar a nuestros padres también ¡Es muy buena idea! ¡Uh, pa, pa, uh, pa, uh, pa, uh, pa, pa! Un postaje es un proceso ¡Uh, pa, pa, uh, pa, uh, pa, pa, pa! Un postaje es un éxito ¿Qué haces? Cuando sobra comida Tú no lo notas Pero quedan muchas cosas aún No botes nada al basurero Porque nosotros lo podemos comer primero ¡Y la tierra mejora! ¡El compostaje comienza ahora! ¡Uh, pa, pa, uh, pa, uh, pa, 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 pa! Un postaje es un proceso Bacterias y lombrices vienen Hongos e insectos también Será un festejo Una bella comilona El tiempo va pasando La comida se deshace Las cosas van cambiando Y se convierten en minerales ¡Uh, pa, pa, uh, pa, pa, uh, pa, pa, pa! Un postaje es un proceso ¡Uh, pa, pa, uh, pa, pa, uh, pa, pa, pa! Un postaje es un éxito ¡Uh, pa, pa, uh, pa, pa, pa! ¡Haz, que sensacional! ¡Budabar! Y ahora vamos a comer un strudel de manzana Cuidado, está caliente ¿Por qué será que soplamos la comida cuando está caliente? ¿Funcionará realmente? ¿Y si la comida estuviera muy helada? ¡Ay, son tantas preguntas! Versión en español Doblajes internacionales Es el mundo de Luna Luna